Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy les traigo por aquí mi resumen de lecturas de los últimos meses, como hay hoy junio, así que comenzamos. Bueno, como todos saben, recién terminó la Feria del Libro de Madrid hace nada y allí vi un libro que ya había visto yo cuando trabajaba en las bibliotecas públicas de Montreal, Canadá, en francés. Es el original que se llama Anaïs sur la Merde de Mensonges y aquí lo vi en español. Y bueno, aunque no lo compré, me avivó el deseo de leerlo cuando vi que también estaba en las bibliotecas públicas de aquí, en Madrid. Y entonces fui a la que más me gusta y lo tomé prestado. Yo, como ustedes saben, soy muy fan de Anaïs Nin, pero sobre todo de lo que ella tenía para decir más que de lo que alguien pueda decir sobre ella. Sin embargo, la ilustración de este cómic me parece muy buena y dije, bueno, déjame ver qué tal. Es una biografía de Anaïs Nin, de una parte de la vida de Anaïs Nin, que quien se la lea puede llevarse una buena idea de lo que fue su vida o una parte de su vida, desde ya cuando estaba casada hasta, bueno, cuando conoció a Henry Miller y un poco más allá. Voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro. La ilustradora Leonie Bischoff se nota que es una maestra que sabe muy bien vehicular el contenido a través de sus ilustraciones. Las ilustraciones son súper bonitas. Usa una paleta de colores restringida a unos azules y unos rojizos que no tienen necesidad de ser. Es muy diversa para poder representar bien las ideas que ella quiere vehicular, ¿no? Según tengo entendido, Leonie Bischoff es una historietista suiza radicada en Bruselas, Bélgica, multipremiada y muy reconocida también por este cómic. Bueno, ya dije lo que me gusta. Me gusta su estética y también la idea que tuvo de representar a Anaïs Nin con dos Anaïs, o sea, esta Anaïs pública y una más oscura que vemos aquí, que es un poco como su yo interior ese que todos tenemos dentro, que te regaña y te dice por qué has hecho esto o has dicho esto si tú en el fondo piensas esto y lo otro. Y que es una forma muy, diría yo, eficaz o apropiada de representar esta lucha interna y esta constante insatisfacción o frustración de Anaïs ante las limitaciones de su época, ¿no? Y entonces esto también me pareció muy interesante, todas estas imágenes de ella hablando con ella misma. Lo que no me gustó fue que, y que me impidió acercarme a este cómic antes, es que me parece que físicamente los personajes no se parecen a ellos, ¿no? No, no se me parece físicamente Anaïs a Anaïs, ni Henry Miller se me parece. El padre de Anaïs lo representa la autora de una forma muy caricaturesca, que está bien que el hombre no era la mejor persona del mundo, pero no era feo tampoco para representarlo como si fuera un monstruo, un payaso. Pero bueno, si esta es la forma en que la ilustradora percibe a estos personajes, bueno, ¿qué le voy a hacer yo? Seguramente si yo debiera dibujar a toda esta gente me quedarían horrendos. Y lo otro que no me gustó es que yo percibí, esto es subjetivo siempre, me pareció detectar una cierta tendencia a victimizar a la protagonista, a Anaïs, frente al trato que recibía del mundo o de los hombres. Me pareció percibir cierta intención, y tal vez intención no es la palabra más adecuada, de retratar a Anaïs como de victimizarla demasiado, cuando yo, la idea que tengo después de haber leído una gran parte de sus diarios desde que soy adolescente, vengo leyendo toda su vida en su propio puño y letra, y aunque para mí es mi autora favorita y la admiro y la tengo como un ídolo, siempre me ha parecido que era también una gran mentirosa, y que siempre estaba justificando todas sus mentiras detrás de otra mentira más, que es la de proteger a la gente que está a su alrededor y que ella aprecia y que la aprecen a ella, que se adaptó a mentir constantemente hasta el punto en que ella misma no se daba cuenta de que su vida era una mentira, ella estaba constantemente engañando a la gente y que su vida se convirtió en eso. Para poder seguir así tenía que autoengañarse y no reconocer que era una gran mentirosa. Y bueno, aquí me da la impresión que en este cómico se nota que ella comienza a tener una doble vida o triple vida o como sea, y está claro, ¿no? O sea, se ve, pero a la vez me parece que hay como una intención de echarle la culpa a los hombres de esta decisión de ella de convertirse en mentirosa patológica cuando ella pudo haber escogido otra cosa, ¿no? Es como yo lo veo. Yo siempre he dicho, es una gran mentirosa, pero todo por el bien de la literatura. Si ser así en su vida la llevó a escribir lo que escribió y a ser la gran escritora que fue, para mí está perfecto, ¿no? Pero tampoco la veo yo como una mujer perfecta y una mujer a quien imitaron. No estoy segura de que haya tenido una relación limpia con alguien en su vida, ni siquiera con su madre, ni siquiera con sus hermanos, con su primo. En mi biblioteca pública también descubrí a una autora española, que esto me encanta, descubrir autores españoles contemporáneos que yo no tenía ni idea, y es esta poeta que se hace llamar Sara Wu, que el libro se titula Perdón a la lluvia, y bueno, me llamó la atención por bonito porque estaba expuesto en una esquina de la biblioteca pública entre la sección de poemarios recomendados, y a mí me llamó la atención porque fíjense qué bonita es la edición, tiene una ilustración súper bonita en la cubierta, una cubierta un poco enigmática, ¿no? toda negra y como una lluvia emplateado, y dentro tiene, como pueden ver, hay poemas manuscritos, y también tiene dibujos al trazo de la propia autora, anotaciones, más dibujos, que a mí me da la impresión que hace la lectura como más espontánea. Muchos poemas me gustaron cantidad, otros menos, porque me fue haciendo un poco como que repetitivo los textos. Sí, hay mucho de desamor, de rupturas, de relaciones tóxicas, de curación, de autoafirmación. Me parece una lectura bastante recomendada para un público adolescente o juvenil. Creo que pueden sentirse bastante identificados con algunos de los textos que aparecen aquí. Y el tercer libro que saqué de la biblioteca, también es un cómic, y se llama El horno no funciona. Me llamó la atención por el formato y por el título. ¿Por qué el horno no funciona? Porque esta chica, Camille Vanier, es una francesa parisina que viene a establecerse en Barcelona, alquila un piso y comienza a buscar compañeros para compartir el piso, ¿no? Compañeros de piso. Yo vi este libro y dije, este es exactamente mi tipo de libro. Es un libro artístico, fácil de leer, con ritmo, que te parece súper divertido y que puedes terminar en un rato de ocio. De una sentada se lee realmente. Y está muy simpático, muy ligero. También yo desde que lo vi dije, esto es un libro escrito por una autora francófona, porque ya conozco muchos ilustradores, historietistas quebequenses que tienen este estilo. ¿Por qué el horno no funciona? Porque ella cuando recibe las visitas para ver el apartamento, siempre enseña lo bueno del apartamento y al final dice, qué bueno que el horno no funciona. Como queriendo decir, el apartamento está muy bien, pero tiene este problema. O sea, los que vivimos en este apartamento estamos muy bien, pero tenemos cada uno nuestros defectos. Somos una familia, pero no somos perfectos. Y entonces los va retratando uno a uno. Va haciendo como una caracterización de cada compañero de piso que tú. Unos llegan y otros se van. Y entonces ella te presenta cada coloc, ¿no? Cada compañero de piso que uno todo el tiempo se la pasa acostado en el diván viendo la copa del mundo. Otro que no podía aceptar que el horno no funciona. Y entonces tuvieron que comprar un microondas, pero que fue un fracaso poder hacer pizzas en el microondas con la función grill. Una de las que ni siquiera quiere decir nada. Parece que fue terrible su paso por el apartamento. Otros que se llamaban mal entre ellos y después terminaron casándose. Pero este libro es bastante, no sé, no profundiza tanto. Es bastante ligerito y, bueno, es simpático. Y si conoces a alguien en una situación, a un joven que comienza su vida compartiendo piso, este podría ser una buena lectura introductoria, digamos. Y ahora pasamos a la parte seria del resumen de lecturas. Digo lecturas, pero podía haber dicho también lecturas y audios, porque una buena parte de los libros a los que tuve acceso lo hice a través de sitios de libros digitales y audiolibros. Este fue el caso de Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berling, del que ya he hablado maravillas y que le dediqué un podcast a él solito, que pueden ver en la parte de la descripción abajo de este video. Porque fue mi gran descubrimiento de este año, esta autora, Lucía Berling. Y lo único que voy a decir entonces, para no repetirme, es que son cuentos bastante autobiográficos con los que te ríes, reflexionas, te identificas o no, aprendes de esta esquina de país, de esta época que Lucía Berling vivió en varios lugares. Tuvo una vida bastante de película, con adicciones, era madre soltera, tuvo diferentes relaciones amorosas, tortuosas, trabajó en diversos lugares entre los que está como mujer de la limpieza, entonces de ahí viene el título. Pero si quieren más detalles, por favor, váyanse a ver la reseña que le dediqué a este libro y que pongo el link abajo en el cuadro de la descripción, debajo de este video. Bueno, otra autora que descubrí por audiolibros fue la premio novedad Nierno, que fui con mucha ilusión porque dije, bueno, esta mujer, tengo la impresión de que es mi tipo de lectura, primera persona, ¿no? Libros bastante como autoficción, libros cortos, en fin, voy a pasar un buen rato escuchándola, estoy segura. Pero la verdad es que a los tres que escuché les faltó algo. Comencé por uno que se llama Les Jeunons, no lo escuché de Biblio, lo escuché a otro sitio de libros en francés, y me pareció bien, me pareció bien escrito, bien narrado. Se trata de una mujer, bueno, la propia Aniel, ¿no? Presumimos que tiene una relación con un chico de 30 años menor que ella. Entonces es interesante en el sentido de que te vas a preguntar cómo reaccionarías, cómo sería si ese fuera tu caso, porque ella termina yéndose con él al lugar donde ella también había vivido, también había estudiado, entonces es como si ella se viera en el pasado, en un papel que ya ella jugó, pero viéndolo de nuevo desde otro ángulo, ¿no? Y está bastante bien, pero es muy corto, cuando estás cogiendo les gustos ya y se acaba. Entonces dije, bueno, voy a seguir porque está también este otro que se llama La Place, el lugar creo que es en español, y me pongo a escucharlo. Y de lo que trata este entonces es de la vida de los padres de Aniel, una vida de una pareja de ese pueblito de Francia de hace siglo y pico, que es una historia de cualquier familia, que no tiene nada de particular, que si cocinaban esto, que si querían comprarse una casa, que si no tenían dinero, que si al final consiguieron montar un negocio, que si, pero sin nada excitante, sin nada cómico, sin nada... Y entonces ella, contando todo esto, a partir de los recuerdos a los que ella empezó a acudir cuando su padre falleció y se puso a recordar la vida pasada y cuando ella era pequeña. Y no voy a decir que está mal escrito, está bien escrito, bien narrado, y tiene algún que otro detalle interesante, pero para mí no es suficiente. Yo me costó trabajo terminarlo porque yo digo, a mí que me interesa la vida de los padres de una señora, sí que es premio Nobel, el hecho de haber recibido el premio Nobel, de pocino significa que todo lo que ella escriba me interese. Su estilo me recordó a la Ferrante, me recordó a la Notom, pero sigo prefiriendo a la Notom y a la Ferrante, que al menos lo que cuentan a mí me conmueve de una forma que no me dejen diferente al final, después de haber leído el libro. En el caso de esta Aniel no, es una cosa más como si se hablara ella misma, como si recordara, pero los recuerdos no son necesariamente literatura, no los entiendo yo como historias que para mí valen la pena, que termino de leer y que voy a recordar mañana o el mes que viene o el año que viene, yo prácticamente no me han dejado nada estos libros. Y el tercero que me puse a escuchar ya porque dije no hay dos sin tres, que fue, ¿cómo se llama? Los armarios vacíos. Empecé con mucha ilusión igual y no sé ni de qué trata porque cuando pasaron los minutos y vi que iba por el mismo camino de ella hablando de algo que para mí no tenía más interés, ahí mismo decidí dejarlo. Puede ser que no haya leído sus mejores obras, tengo anotado en mi lista El Acontecimiento y ¿cómo se llama el otro? La ont, la vergüenza. En mi lista los tengo y pienso léermelos algún día. Todo esto que está escrito en primera persona tiene ese problema de que si no te interesa esa persona que cuenta, si no admiras a esa persona que está contando lo que está contando y lo que está contando no es algo espectacular, te cuesta mucho trabajo seguir. Una persona que tú admiras, eso me pasó en el caso de Anaisni, en el caso de León Tolstoy, en el caso de algunos diarios y de Darwin, de diarios, diarios de viaje. Si tú admiras a la persona que está escribiendo, te va a interesar lo que está diciendo, aunque no sea algo espectacular. Pero si la persona que tú estás escuchando no está contando nada interesante y tú no la admiras ni nada, es como que venga un desconocido a decirte mira, hace un rato tomé el bus y fui y me compré el periódico. ¿Y qué? ¿A mí qué me hace? ¿Qué me di cuenta es eso? ¿Qué es útil para mí? ¿Me hace reír? ¿No? Entonces, en el manual para mujeres de limpieza, Lucía Berlin hace una reflexión al respecto que me pareció a mí súper interesante porque ella dice que somos así, nos sentimos atraídos a las cosas contadas en tercera persona más que a las cosas contadas en primera persona porque somos inseguros. Necesitamos como una verificación. Y ella pone el ejemplo este. Ella dice, si les presentara así a la mujer sobre la que estoy escribiendo, soy una mujer soltera de 50 y tantos años, trabajo en la consulta de un médico, vuelvo a casa en autobús, cada sábado lavo la ropa, voy al supermercado y compro la crónica del domingo, me dirías, ay, por favor, ¿y a mí qué? Sin embargo, si abro la historia con cada sábado, después de la lavandería y el supermercado, Henrietta compraba la crónica del domingo, ustedes escucharán todo de cada uno de los detalles compulsivos, obsesivos y aburridos de la vida de esta mujer solo porque está escrita en tercera persona. Caramba, pensarán, si el narrador cree que hay algo en esta patética criatura sobre lo que merezca la pena escribirse, ¿será que lo hay? Seguiré leyendo a ver qué pasa. Vean qué interesante que uno se convenza más de leer algo cuando sabe que hay una tercera persona o más de una persona que encuentra interesante la historia además del protagonista. Bueno, y para último he dejado un libro, una novela, que me ha dejado sin palabras. Es Purga de Sophie Oxanen, una escritora finlandesa pero que tiene origen, su madre era de Estonia y emigró a Finlandia y ya digo, es un novelón que fíjense hasta qué punto me ha enganchado que yo lo único que pensaba era levantarme por la mañana, escuchar la novela, irme a trabajar y luego gastaba por regresar a ponerme los audífonos a seguir escuchando la novela. Estuve pegada ahí como tres días y es muy intrigante, muy interesante, bien narrada, bien escrita. La narradora del audiolibro encuentro que lo hizo muy bien porque cuando narraba en voz de un personaje desagradable tú sentías verdaderamente asco y cuando narraba en la voz de una víctima, por ejemplo, de tráfico sexual que es una parte importante de la novela, sentías empatía. Y hay otras también voces masculinas en otras ocasiones que también narran pasajes pero bueno, son los menos, la mayor parte es narrada por una voz femenina. Y se trata de la vida de dos mujeres contadas en paralelo en muchos saltos constantes temporales. Entonces, en un principio, el principio de la novela es que una chica joven aparece en un patio de una casa donde vive una anciana y cuando la anciana la encuentra las dos desconfían una de la otra. La anciana desconfía de que la chica sea un señuelo para robar la casa o qué sé yo y la joven desconfía de que sí, puede confiar en la anciana para poder refugiarse y huir de la gente de quien está huyendo. Entonces, hay mucha tensión no solo entre las dos mujeres sino como ves en paralelo la vida de cada una de las dos mujeres de la anciana y de la joven cada una de estas vidas ha sido bastante de película cada una y entonces en algún momento se entremezclan y realmente hacía mucho tiempo que yo no estaba tan enganchada con una novela porque como lo que yo suelo leer es no ficción y cuentos siempre los cuentos te dan una independencia o sea, me enganché mucho con el Manuel para mujeres de la limpieza de Lucía Berling pero los cuentos se acaban y tú puedes hacer una pausa y entonces te dan una independencia pero es que esta novela que yo no me esperaba que fuera así yo me esperaba que fuera algo corto intenso pero corto y tampoco tan intenso es realmente terrible hay escenas que te dejan muy no voy a decir trastornada pero casi es dura la novela pero a la vez quieres seguir quieres enterarte de lo que pasó y de lo que va a pasar y sobre todo que aprendes tanto de estos episodios de los que uno casi nunca lee porque está bastante alejado de ese mundo esta relación entre los países de la Unión Soviética y cómo se veían unos a otros y en el caso de Estonia cómo percibían los estonios a los rusos y viceversa y la inmigración hacia Finlandia los que simpatizaban con Stalin y los que se oponían al régimen o sea estonios contra estonios que es lo mismo que puedes ver en cualquier dictadura por supuesto las famosas purgas las rupturas de las familias la traición las secuelas mentales y físicas de la guerra porque como pueden suponer y las dos historias de las dos mujeres van en paralelo la historia de la más anciana se remonta desde la época presoviética o sea van a haber episodios va a ser la época desde la segunda guerra mundial hasta después cuando se desintegró la Unión Soviética o sea por lo que ya va a pasar va a ser bastante interesante todos esos cambios que tú no ves porque no es una clase de historia o sea es una novela que te deja ver muy sutilmente y ves que se repite yo como cubana por ejemplo me siento muy identificada con todo esto de las consignas pro-leninistas de las ideologías impuestas del secretismo de tener que ocultar tu religión tener que ocultar tu descontento tus creencias todo ese triunfalismo de los soviéticos Lenin como un salvador la niña que le dice a la mamá mamá no te preocupes que Lenin nos protege las mujeres parturientes de un hospital que se encomiendan a Lenin como el padre Lenin ayúdame protégeme ese líder puesto en un altar puesto en lo más alto en el lugar de una religión que es otra religión al final o sea este libro es un pedazo de historia con minúsculas o sea el cuento la ficción y historia con mayúsculas o sea la historia de esta época en estos países soviéticos con todas las amenazas y las purgas y los destierros los coljos los campos de trabajo forzados en Siberia sino comulgados con el régimen y todo esto afectando a las familias que vivían en estos países en esos momentos entre los que se incluye la anciana de la novela los personajes están muy bien trabajados se logra estar en el pellejo de estas mujeres muchas veces y comprender de cierta forma por qué hacen lo que hacen y cuál es la psicología detrás de todas estas manipulaciones y desde un principio está presente un símbolo en esta novela que es la mosca constantemente revoloteando y posándose en todas las escenas importunando al personaje como un símbolo no solo de la suciedad de un lugar sino también un símbolo de la suciedad del alma esta culpa persistente que te persigue aunque te vistas bien y te rodees de objetos finos o sea es la mosca como recordatorio inseparable y atormentador de los culpables de los que se sienten culpables por haber hecho algo que no debieron haber hecho en fin es una novela de las más duras que he leído espero que no por eso me arrepiento de haberla conocido sino todo lo contrario por su trama tan intrigante y por todo lo que aprendes de historia hay un pasaje en el que ocurre lo del accidente de chernobyl en ucrania pero que los finlandeses que están cerca llaman a los estonios y les dicen mira no vayan a recoger setas al bosque no traten de no salir de la casa los próximos días porque sucedió esto y aquí mismo en finlandia nos han dicho que no dejemos pastar a las vacas en la hierba porque la lluvia es radioactiva no sé qué y entonces en estonia dicen pero aquí no han dicho nada o sea no han dicho nada en el televisor los tenían totalmente desinformados la persona que recibió la llamada que estaba un poco incrédula siguió viviendo su vida pero hizo lo que le habían dicho de hacer su familiar fuera a la farmacia a conseguir yodo y cuando fue a la farmacia había más gente en lo mismo o sea todos los familiares de emigrados les habían avisado a los residentes en estonia que consiguieran yodo porque el problema con la radioactividad había sido serio reclutaron gente para que fueran y la gente ni siquiera sabía a qué estaban yendo a dónde estaban yendo estaban yendo a una guerra qué cosa era exactamente lo que iban a hacer y uno de los jóvenes del pueblo se tiró de una azotea y se partió una pierna para no tener que ir a la guerra a la guerra o a las filas a dónde lo habían llamado que no se sabía para qué los reclutaban tampoco con claridad porque en los regímenes de este tipo la transparencia olvídate y luego la madre se decía qué bien hizo mi hijo qué bien hizo mi hijo en darse cuenta y en partirse la pierna para no tener que ir allí y luego en las generaciones que siguieron había gente que venía de por ese lado de por chernobyl y no decía que venía de por ahí porque significaba que la gente lo iba a mirar con ojos de cuidado este viene de por esa zona dicen que las mujeres no querían saber nada de tener un novio que viniera de por esa zona entonces los chicos evitaban confesar que venían de por esos lugares porque las mujeres tenían miedo miedo que ya forma parte de la naturaleza humana en estas circunstancias tan terribles que no se han robado y eso es todo por hoy ya te les doy más de la lana espero que hayan pasado un rato entretenido y que te deshacen para el próximo podcast de su sí un beso y y y y y